Es una escuela muy diversa en muchas culturas, es muy hermosa, es mi escuela que no la cambiaría por nadie. Desafortunadamente ya no voy a poder estar aquí, pero es una escuela que te vas a sentir segura donde sea que vayas. Me siento emocionada, es un paso más que he dado y la verdad es que me siento muy orgullosa de mí misma. Planeo ir a la Universidad de Towson para agarrar mi diploma en educación, planeo ser maestra de elementaria. Que estén en la escuela y que hagan lo posible por quedarse en la escuela es algo que no se van a arrepentir de haber hecho.